El Visitor Information Center Hola amigos de Informa BTL, estoy aquí de vacaciones en San Francisco de Luna de Miel Entonces es interesante, hay algo que me llamó la atención de aquí como el Visitor Information Center de aquí en San Francisco funciona bien, la gente, los turistas vienen por información, para todos los precios, para todos los gustos algo muy parecido quizá a lo que quisiéramos tener en México una industria del turismo sana y también eficiente con oficinas donde realmente funcionen y tengamos información adecuada para quien nos visita y generar más mercado de visitantes Les enseño un poco más Oficinas de turismo casi casi como en México donde la gente trabaja contenta y da información y el turista se siente acogido y con ganas de preguntar interesante como estas oficinas que no son de gobierno funcionan bien y ahora están con esto y sin King todos los 6 votos la forma de que no son de losande que no asegúrenos